Ya jugamos, Baca con una pelota, dejándola para el Colorado Hoyos, ahí está Hoyos, a ver qué hace el Colo, otra vez con Joselito que se va a la ofensiva, lindo Taquito va a ingresar el Colo, levanta el centro, pelota afuera, era la primera para Oriente, ¿cuánto? 15 segundos, ya perdona Oriente. A ver qué hace Cardoso, 2-4, hombre sin barrera, atrás está Hugo Suárez, da la orden Mancilla, Cardoso, ¡fuera! Saque de meta para Oriente. Aguirre, Melián, de primera es buena la maniobra, se viene la gente de Oriente, ahí está el Conejo, engancha el Conejo, a ver qué hace el Conejo, mete el centro al segundo palo, va a aparecer un hombre, solo le pegaron de primera, ¡gol! ¡Gol! Gol de Oriente, 14 en la primera etapa, el flaco Mauricio Saucedo, tras el segundo centro, metió la cabeza, Oriente 1, Bolívar 0. En zona de ataque, busca la gente de Oriente, recuperaba bien, Melián, lo derribaron, lo tomaron desde la camiseta, será falta, tarjeta amarilla para García, y se tiene que ir de fuera, Roja, se queda con 10 el conjunto de Bolívar, la pulga Aguirre, ahí está la pulga, existe la pulga, viene cruzando a los Gutiérrez, la pulga de primera, arriba para Saucedo, ¡gol! Gol de Oriente, en 24 minutos de la primera etapa, Mauricio Saucedo aprovechó, todo el guerrerón que tiró la pulga Aguirre, la metió de primera, y Oriente 2, Bolívar 0, Saucedo lo hizo. Se va complicando el Tigre de local, otra vez Saucedo, puede estar el tercero Saucedo, ¡gol! ¡Gol! Gol de Oriente, 33 en la primera etapa, Oriente Petrolero 3, Bolívar 0, Saucedo lo hizo. Gol, va corriendo Arce, entre dos que busca Arce, la aguanta y la gana bien, mete el centro, está Saucedo, ¡perfiló enganchó Saucedo! Gol de Oriente, 7 en la segunda etapa, fue un golazo en de Saucedo, Oriente 4, Bolívar 0. Gol, es buena la maniobra, me gusta la maniobra de Campos, la dejan de primera en el área rival, puede estar el quinto, le va a quedar a Joselito, le va a romper el arco, ¡golazo! Gol de Oriente, 14, 14 en la segunda etapa, Joselito dice que Oriente 5, Bolívar 0. Gol, hoyos con pelota, levanta el centro, rebota en un hombre, está el sexto, ¡gol! 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 Ponte 6, Bolívar 0 para su señora, dice el Cid Espeña.